El scooter es uno de los vehículos de dos ruedas más comunes y populares en muchas partes del mundo. Por lo general, están equipados con un sistema de transmisión automática. Este sistema de transmisión se conoce como transmisión variable continua o CVT. El principio básico de una CVT, basada en poleas, se puede demostrar utilizando esta configuración simple. Como una polea conductora y una polea conducida con diámetros variables. Una correa trapezoidal pasa entre estas dos poleas. Las altas RPM se obtienen aumentando el diámetro de la polea conductora y disminuyendo el diámetro de la polea conducida. En cambio, un par alto se obtiene haciendo todo lo contrario. Este sistema nos permite lograr un número infinito de relaciones de transmisión entre los límites mínimo y máximo. No es posible simplemente cambiar los diámetros de las poleas sólidas como se muestra en esta demostración. Por lo que los ingenieros desarrollaron cierto mecanismo para obtener características mecánicas similares a un variador. Para este propósito, aquí la polea se compone de dos placas cónicas. Una de ellas está fija al eje de entrada y la otra es libre de deslizarse a lo largo de su eje. Una correa trapezoidal pasa entre estas dos placas. La parte trasera también tiene dos placas cónicas, entre las cuales pasa la correa. Una de estas placas está fijada al eje, mientras que la otra puede deslizarse hacia los lados. El resorte de compresión obliga a la placa del disante a permanecer cerca de la otra placa. Esto obliga a la correa a permanecer en el diámetro más alto de esta polea. En la polea conductora, la rigidez axial de la correa empuja el cono del disante hacia afuera. Esto hace que la polea conductora tenga un diámetro mínimo. Esta es la condición de alto par a bajas RPM. Para obtener las altas RPM, el diámetro de la polea conducida disminuye y el de la polea conductora aumenta. Entendamos cómo se logra esto en un motor CVT real. La placa cónica deslizante de la polea conductora tiene un conjunto de rodillos o deslizadores. Cuando el motor está a bajas RPM, los rodillos se mantienen cerca del centro de la polea y a medida que el motor gana velocidad, la fuerza centrífuga hace que los rodillos se muevan a lo largo de una superficie curva. Estos rodillos se empujan contra la placa de rampa. Dado que la placa de rampa está fija, la placa cónica deslizante es forzada hacia la otra placa. Veamos el cambio de diámetro en cámara lenta. Esto es similar a la condición de alto par a bajas RPM. Como observamos en la demostración, el sistema de transmisión incluye un conjunto de embrague centrífugo, que consta de brazos pesados que se mantienen en su lugar mediante resortes de extensión. Estos brazos están conectados a la polea y la carcasa del embrague está conectada al engranaje de salida. Cuando se alcanza la velocidad suficiente, la fuerza centrífuga causa que los brazos se expandan y por medio de la fricción se acoplan a la carcasa del embrague. La carcasa del embrague transfiere la potencia a la rueda trasera a través de un tren de engranajes. Espero que hayan disfrutado de este video, no olviden suscribirse a mi canal y hasta pronto.